Punto de habilidad 8 Operario de máquina pesada Cárgate a 10 enemigos con la grúa Vale chicos, en el planeta Endako Sin armas, no necesitamos armas Nada más que la grúa Es muy sencillo, vale Así que vamos a pasar a ver como se hacen En un segundito Lo pongo a cámara rápida Solo tenéis que aplastar enemigos Tanto cogiendo esa caja de ahí Podéis usar también a otros enemigos Para matarlos Como vais a ver ahora En la segunda grúa ya Cogemos uno de estos enemigos Con rayo láser Es sencillo Y bueno, este punto de habilidad es tan sencillo Que fijaros lo rápido que ha saltado O sea, no es chungo ni nada Así que nada, vamos a pasar al siguiente punto de habilidad